El Bordat se caracteriza por primaveras suaves y donde casi nunca nieva. En Vilayuiga se encuentra Zeyer Spelt, con un centro de interpretación que es accesible para personas que van en silla de ruedas o para personas con problemas de visión si van acompañadas. Haremos un recorrido multimedia y viviremos una experiencia sobre la historia, evolución y sentimientos que nos provocan estos caldos. En la tienda podremos degustar los diferentes vinos, así como su excelente aceite. En la masía familiar Martín Faisó surge una bodega ecológica en un entorno de ensueño. Realizamos un recorrido accesible desde la producción del vino a su introducción en barricas, embotellado y en bio a España y al mundo. La cata de vinos en este entorno se rodea de magia.